Hola muchachos, bienvenidos una vez más a la clase de español. Hoy nosotros vamos a aprender un poquito sobre canciones. Es un contenido de la trimestralidad de tercer año. Es que para ustedes conocen un poco de la cultura, cantantes, y también aprender a traducir nuevas palabras y conocer nuevos vocabularios. Además de eso, esta canción es muy importante para que ustedes puedan reflejar sobre algunas cuestiones, temas actuales, como la violencia. Ustedes van a observar en el clip y otras cosas que nosotros vamos a hablar, que esta canción habla mucho de eso. Creo que ustedes no conocen, se llama Lo que Ana ve, y la letra trae una historia. Entonces yo quiero que ustedes pongan mucha atención al español, a la historia, y que ustedes tomen nota de todo que ustedes no conozcan en español. Y al final vamos a tener los ejercicios para que ustedes respondan. A ver entonces, a conocer sobre un poco del tema de la canción que vamos a escuchar. Muy bien chicos, los objetivos de la clase de hoy es conocer canciones en español, así como conocer un poco de la cultura a través de los cantantes o grupos latinos, reflejar sobre la violencia doméstica, aprender nuevos vocabularios y expresar acuerdo y desacuerdo con las cuestiones en las cuestiones en que concuerda o no. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes conocen músicas en español, además de conocer un poco de la cultura a través de los cantantes o grupos latinos, reflejar sobre la violencia doméstica, aprender nuevos vocabularios, o expresar que usted está de acuerdo o en desacuerdo o en desacuerdo o en desacuerdo con alguna cosa, si usted concorda o no con ciertos tipos de situaciones. ¿Ok? Entonces, para alcanzar estos objetivos, para saber que ustedes están alcanzando, yo necesito que ustedes respondan a las actividades y hacer las anotaciones en el caderno de los vocabularios, para que después a gente faça devolutivo en sala de estos questionamentos que yo voy a hacer a ustedes. ¿Está cierto? Para empezar, chicos, nosotros vamos a aprender algunas expresiones que indican acuerdo o desacuerdo con algo. Entonces, nosotros vamos a reflejar sobre estas cuestiones de estas frases y pensar si ustedes concuerdan o no concuerdan, o sea, si están en acuerdo o en desacuerdo con las cosas que están allí. En español, ustedes tienen una manera de responder. Ahí estoy enseñando para ustedes cómo expresar, responder cuando les preguntan la opinión sobre algo. Entonces, tenemos acá dos frases. La primera es, odio a los hombres que maltratan a sus mujeres, o sea, odio a los hombres que maltratan a sus mujeres. La segunda frase, a mí me encanta que los policías detengan a esos agresores. Entonces, yo adoro que las policías detengan a esos agresores. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo concordar o cómo discordar de eso? Entonces, aquí, este emoji de rostillo triste indica que estoy en desacuerdo. Y el rostillo feliz indica que estoy de acuerdo. Entonces, un rostillo triste ahí. ¿Cuál es la palabra o las palabras relacionadas al desacuerdo? ¿De o no? ¿De o no lo veo así? ¿Es o no es así? Entonces, si quieres discordar sobre odiar hombres que maltratan a sus mujeres, se responde así, yo no, yo no odio, o yo no veo esta situación así, o eso no es bien así. Esta reticencia indica que yo puedo completar esta frase y dar continuidad a eso que estoy diciendo. Para concordar con esta frase que sí, yo odio también, yo digo yo también, o estoy de acuerdo, desde luego que sí. Y esto son tres frases para concordar con esta otra expresión ahí que está escrito, de odiar a los hombres que maltratan a sus mujeres. Las otras posibilidades para usted estar en desacuerdo es decir, ¿A mí no? Porque, en el propio verbo de la frase, ¿A mí me encanta? Yo respondo también a primera persona, ¿no? Si es a mí, a mí me encanta, yo tengo que responder con a mí también, porque soy yo. A mí no, entonces a mí no me encanta. O que va, que va significa para con esto, ¿qué es eso? Pero que dices? Es una expresión que quiere decir así, ¿Mas como así? ¿Qué que usted está diciendo? No estoy te entendiendo. A otra cuestión para concordar es, ¿A mí también? Como yo dije, ese a mí significa que es la primera persona, como está descrito aquí. ¿Es verdad o es cierto? O por supuesto significa que, claro, supostamente, que yo también adoro que los policías prendan estos agresores de mujeres. Entonces, yo tengo aquí seis formas de decir que yo estoy de acuerdo y seis formas para decir que yo estoy en desacuerdo. Desacuerdo y acuerdo. ¿De o no? ¿Yo no lo veo así? ¿Eso no es así? ¿A mí no? ¿Qué va? O ¿Pero? ¿Qué dices? Y para concordar, yo también. ¿De acuerdo? ¿Desde luego? ¿A mí también? ¿Es verdad o es cierto? O ¿Por supuesto? Entonces, esas son respuestas cuando usted quiere concordar o discordar con alguna cosa en español. Bueno, aquí nosotros tenemos algunas imágenes que ustedes pueden ver antes de la canción para pensar y reflexionar sobre lo que podría ser una canción, como este título, lo que Ana ve, y con estas imágenes. Aquí tenemos una imágenes de stop, violencia de género. En la imagen número dos, tenemos una pelea. En la tres, tenemos una persona sola. Una imagen también que llama la atención por no tener color. No tener color. La cuatro, si me pegas, no me quieres. Acordándose que la palabra pegar en español tiene otro significado, ¿sí? La palabra pegar significa bater. La cinco, hay una imagen de una mujer que no es una imagen normal, ¿no? Es una imagen medio borrada, media rota. Y en la seis, hay un niño que está, se parece muy triste, que está acostado en una cama o un sofá, no sé. Entonces, ¿qué podrían ser estas imágenes con relación al nombre a lo que Ana ve? ¿Sobre qué sería esta canción? Vamos a reflexionar un poco, ¿sí? La música se llama Lo que Ana ve. Es de un grupo llamado Revolver. Chicos, yo tengo acá algunas palabras que yo quiero que ustedes tomen nota en el cuaderno. Son vocabularios relativos a las palabras que ustedes van a encontrar en la canción. Que ustedes pueden no saber el significado. Entonces, por el contexto de la canción, yo quiero que ustedes piensen en qué significan estas palabras, ¿sí? Nadie. Nadie. Aunque es una palabra que siempre cae en los textos y yo ya les dije y ustedes tienen esta palabra. Pero, también es una palabra muy fácil, una conjunción adversativa, tardaré, que es un verbo. Volvió. Volvió. Un verbo. Dijo. Otro verbo. Ni. Escupía. Verbo. Mientras. Escupe, que es del mismo verbo escupía, pero en tiempos diferentes. Golpe de puño. Golpe de puño. Aplasta. Pecho. Que es fácil, parecido al portugués. Huesos. También muy parecido al portugués. Y tapa. Esta tapa es un falso cognato, una palabra que es heterosemántica, conocido como falsos amigos. Entonces, acá, nadie significa ninguém. Aunque. Ainda que. Mesmo que. Pero. Mas. Ou porém. Tardaré. Quer dizer que eu vou demorar. Demorarei. Volvió. Passado. Voltou. Do verbo voltar. Volver. Viró. Passado. Irregular. Irregular. Significa. Disse. Ni. Significa. Nem. Escupia. Do verbo escupir. Significa cuspir mesmo. Ou moldar. Tá? Escupir é uma coisa. Dependendo do sentido que ela está nessa frase. Então, eu posso ou escupir mesmo de escultura. Ou cuspir. Depende, como eu falei para vocês, de onde ela está essa palavra. Mientras. Enquanto. Esculpe é a mesma coisa, né? Ela serve tanto para cuspir ou esculpir. Golpe de punho é soco. Aplasta é apagar. É, no caso, é apagar de uma forma que eu estou amassando alguma coisa. Aplastar. Né? Que eu estou me desfazendo daquilo. Né? Eu estou danificando, amassando ou apagando. Enfim. No sentido da música, é como se eu estivesse amassando algo e apagando ao mesmo tempo. Pecho. Pecho. Como é bem parecido ao português, é peito mesmo. Huesos. Ossos. Diferente da palavra osso, que significa urso em espanhol, né? E tapa. Tapa é tampa. Fecha. Então, nesse sentido aí também, tapa é de fechar. Ok? Então, tomem nota, pongam atenção e podem pesquisar estas palavras para ver se vocês encontram outros significados. Pero la canción, como a música tem uma licença poética, né? Vocês encontram, às vezes, palavras com outros significados que elas estão aí de uma forma diferente. Tá bom? Muito, muito importante este disco. É um alegato absolutamente contra os malos tratos da violência doméstica. É uma nação dura, realmente dura, de as mais duras que nunca. Estou muito orgulhoso dessa nação. Tinha um mensagem pintado de azul no ojo direito. Tinha um mal dia gravado nos lábios partidos, por certo. Tinha um secreto que não sabe nadie, aunque não é um secreto. E um dia qualquer, é o último dia, e um dia desses. E um dia desses. No tiene claro a partir de cuándo todo se volvió negro Pero él dijo un día, no es muerta que viva con otro ni en sueños O cuando escupía diciendo tu vida será puro miedo Abrir las alas y volar, dejarlo todo por hacer Y largarse pronto con lo opuesto ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? Una noche, otra también La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que Ana ve? ¿Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti? ¿Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará? Todos dirán, vaya exageración, no será tanto, no Mientras se esculpe a golpe, te puño su nombre en tus huesos Mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer Y largarse pronto con lo opuesto ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? Una noche, otra también La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que Ana ve? Abrir las alas y volar, dejarlo todo por hacer Y largarse pronto con lo opuesto ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? Una noche, otra también La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que Ana ve? ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? ¿Cuánto es muerte que viva con otro ni en tus sueños? O cuando esculpía a golpe de pulso su nombre en tus huesos Abrir las alas y volar, dejarlo todo sin hacer Y largarse pronto con lo opuesto Y largarse pronto con lo opuesto ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? ¿Quién quiere ver lo que Ana ve? Una noche, otra también La vida es bella, pero ¿quién quiere ver lo que Ana ve? 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 diciendo, si te vas, no tardaré en encontrarte. Ana no tiene claro a partir de cuándo todo se volvió negro, pero él dijo un día, antes muerta, que viva con otro ni en sueños. O cuando escupíe diciendo, tu vida será puro miedo. ¿Y dónde puedes ir cuando tú sabes bien que irá por ti? ¿Cómo vas a gritar si sabes que nadie te escuchará? Todos dirán, vaya, exageración, no será tanto. No, mientras esculpe a golpe de puño su nombre en tus huesos, mientras te tapa la boca y te aplasta un cigarro en el pecho. Recuerda que dijo, antes muerta, que viva con otro ni en sueños. O cuando esculpea a golpe de puño su nombre en tus huesos. Entonces aquí hay una letra muy fuerte, ¿no? Es una letra que dice a respecto de la vida de Ana. Ana tiene una mensaje pintada de azul en el ojo derecho. ¿Qué sería esta mancha azul en el ojo derecho? Ana tiene un mal día grabado en los lábios partidos. Por cierto, Ana, o con certeza, seguramente, Ana tiene un segredo que nadie sabe. Mesmo que no sea segredo. Un día cualquier es el último día, un día de estos. Ana acredita que un mundo enorme, pero no bastante. A Ana le engana, diciendo, se você for embora, no va a demorar para te encontrar. Ana no tiene certeza a partir de cuando todo ficou negro. Pero él dice un día, antes muerta do que viva, con otro, ni en sueños. O cuando él cuspea, diciendo, su vida será puro miedo. Y donde usted pueda ir cuando usted sabe bien que él irá atrás de usted. Como usted va a gritar, si usted sabe que nadie te escutará. Todos dirán, ah, es exagero, no debe ser tanto. No. Enquanto cospe y da golpes de puño en sus huesos. No. Enquanto él tampa su boca y te queima un cigarro en sus huesos. Lembre que él dice, antes muerta do que viva, con otro, ni en sueños. O cuando él cuspea, a golpes de puño, su nombre en sus huesos. Entonces, aquí, en el caso de escupir, puede tener la cuestión de escupir, de hacer una escultura en sus huesos, de producir algo. Entonces, podría entenderse como un trocadillo entre escupía y escupía, de escupir. Entonces, son palabras diferentes, son verbos diferentes. Esculpir y escúlpí con L. Ok? Entonces, una de escultura y la otra de cuspir, mismo. Entonces, aquí ya tengo las preguntas de la canción, también. Las actividades que ustedes deben tomar nota, copiar. Según la canción, ¿qué expresiones indican los malos tratos? ¿Qué le gustaría hacer a Ana? Según la música, ¿qué expresiones indican los malos tratos? ¿Qué le gustaría hacer con Ana? En la cuestión número 3, elegir la respuesta que crees que estás correcta, de acuerdo con la información que la canción te da. La expresión, ¿un mensaje pintado de azul en el ojo derecho significa? ¿Qué significa? Entonces, ¿qué significa la expresión? Una mensaje pintada de azul en el ojo derecho. ¿Qué el ojo está azul porque Ana maquilló? ¿El ojo está azul porque alguien le dio? ¿O Ana solo se puede ver con el ojo derecho? Gracias por ver el video. ¿Qué dirán las otras personas? ¿Qué dirán las otras personas? ¿Que el marido de Ana tiene que ser castigado? ¿Que Ana tiene que ir a la policía? ¿O que Ana está exagerando? Chicos, entonces muchas gracias Espero que tengan aprendido muchas palabras nuevas Que entiendan el vocabulario nuevo Que busquen conocer más sobre el tema y sobre la canción Que reflexionen sobre todo lo que ustedes vieron y escucharon aquí hoy Y que también puedan conocer un poco de la cultura y un poco de música también Y entrenar los oídos con el español Si hay dudas, llámame y tomen nota de todo lo que ustedes no sepan ¿Está bien? Y que no entiendan para preguntarme Hasta la próxima semana y muchas gracias Bye, bye